Hola. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Hoy daremos un posicionamiento de nuestro partido. Compartiremos con ustedes datos y algunas gráficas muy importantes para posteriormente, como se ha hecho costumbre aquí, poder pasar a contestar todas y cada una de las preguntas que ustedes así tengan. Los hemos convocado el día de hoy para expresarles la posición del Partido Revolucionario Institucional con respecto al recrudecimiento de la violencia e inseguridad que enfrentan mujeres, niñas de todo el país en un entorno de todos los días. De acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cerramos el 2019 con 976 casos de presunto feminicidio, la cifra más alta desde que fue tipificado. Y en lo que va del 2020, ya contamos con 265 casos, de los cuales 20 fueron cometidos contra niñas menores de 14 años. Los datos muestran que la tendencia va a la alza y no podemos ser indolentes ni ajenos ante un fenómeno al que todas las mujeres, sin importar circunstancia, están expuestas hoy en día. La situación se agrava cuando observamos el recorte de más de dos mil millones de pesos del presupuesto de egresos y la eliminación de tajo de los siguientes programas. El programa para la inclusión y la equidad educativa quedó eliminado. El programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras quedó eliminado. El programa para la inclusión y equidad de género quedó eliminado. El programa de educación media superior quedó eliminado. El programa de educación superior para mujeres quedó eliminado. Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito quedó eliminado. Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación quedó eliminado. De varias dependencias de educación, de seguridad y de la Secretaría de Gobernación. Hoy queremos decirles que para el Partido Revolucionario Institucional las mujeres han sido, son y serán una pieza fundamental en nuestro trabajo. Esto no es una afirmación que adoptemos al calor de esta complicada coyuntura. Es un principio de acción que se remota a lo más profundo de nuestra historia y de nuestro desarrollo como instituto político. Desde que las mujeres conquistaron sus derechos políticos, el PRI se ha asumido como aliado y ha acompañado todas sus causas y reivindicaciones. Hemos pugnado por su acceso indiferenciado a servicios médicos y educativos. Por una oferta laboral en condiciones igualitarias, libres de discriminación y acoso y porque ocupen espacios de decisión y cargos bajo condiciones, todos los cargos públicos bajo la condición de igualdad y de paridad. El PRI es el partido que impulsó, y lo quiero subrayar en términos políticos y claros, el PRI es el partido que impulsó a la primera mujer gobernadora, a la primera diputada local, a la primera diputada federal y a la primera senadora de la República. La presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI ha sido ocupada por seis mujeres desde 1994. Es la mayor cantidad de mujeres al frente de un partido político en México. Por más de veinte años, hemos trabajado con el hoy Organismo Nacional de Mujeres Priistas, un organismo especializado para impulsar la agenda de derechos e igualdad de género e incorporar a miles de mujeres a la vida pública en sus comunidades. A nivel del Ejecutivo, me permito compartirles algunos ejemplos del último gobierno federal emanado del PRI. De 2012 a 2018, el gasto para promover la igualdad tuvo un incremento real de 47 mil millones de pesos, 480 mil cuartos rosas para abatir el hacinamiento y proteger a víctimas, mujeres, de la violencia familiar, 2.1 millones de mujeres, cerca de más de 200 mil hijas e hijos atendidos en situación de violencia, principio de paridad para el registro de candidaturas a congresos federal y estatal, establecidos como hoy está en la ley, en el artículo 41 constitucional, el Programa Nacional del Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, benefició a más de 3.7 millones de mujeres en el campo. Hoy queremos decirle a todas las mexicanas y a todos los mexicanos que hemos discutido con seriedad, que tomamos en cuenta todos los puntos de vista y que estamos escuchando a todas las voces calificadas que están participando y opinando en nuestro país, que el compromiso del PRI es con las mujeres y que no vamos a permitir que la violencia, por razones de género, se normalice, mucho menos, y lo quiero dejar muy claro, mucho menos que se politice. Presentamos cinco propuestas claras y contundentes. En primera, exhortamos a que Morena y al Grupo Parlamentario Mayoritario y a sus aliados recapacite y devuelva los más de 2.000 millones de pesos que fueron recortados a programas destinados a nuestras mujeres, a la mujer, para el ejercicio 2021. No podemos condenar a las mujeres al abandono, ni a que carezcan de los beneficios de programas que fueron diseñados para ellas. Que se hagan las reformas necesarias para que se homologue el tipo penal de feminicidio para las 32 entidades federativas de nuestro país. Tercero, y para que no prescriban con claridad, tercera propuesta, todos los delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y en contra de las mujeres. En este sentido, me permito presentarles las iniciativas que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados han sido presentadas por nuestros legisladores y no han encontrado resonancia entre los grupos parlamentarios para ser dictaminadas. El pasado 13 de noviembre del 2018, la senadora Claudia Anaya presentó ante la Comisión para la Igualdad de Género un proyecto para reformar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. Establece el tipo penal de feminicidio dentro del Código Penal Federal, así como las razones de género en el Código y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto lo quiero dejar claro, porque fue una iniciativa presentada por una senadora nuestra, una senadora que lucha, que trabaja todos los días, que es un orgullo para nosotros y se presentó hace prácticamente dos años y es una iniciativa que está en el Senado y que no se ha dictaminado. Por eso, el PRI, dejamos claro, el compromiso de nosotros ha sido siempre a favor de las mujeres. El 4 de diciembre del 2018, el senador Miguel Ángel Osorio Chón presentó ante la misma comisión un proyecto para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Establece el tipo penal de feminicidio y una pena de entre 40 y 60 años de prisión y de 500 a 1.000 días de multa. Impone también al servidor público que retarde o entorpezca la Procuración o Administración de Justicia de tres a ocho años de prisión, inhabilitación o destitución y también de 500 a 1.500 días de multa. Esto lo quiero dejar con mucha claridad porque el partido, el Partido Revolucionario Institucional de siempre ha manifestado nuestro compromiso y estamos trabajando y presentamos estas iniciativas desde hace mucho tiempo. El 6 de febrero del 2019, la diputada Anilu Ingram presentó una iniciativa en la que se plasma la intención de que las entidades federativas homologuen el delito de feminicidio en sus diferentes ordenamientos en materia de protección a la mujer. El 11 de febrero del 2020, la diputada del PRI, Norma Adela Aguel, presentó una iniciativa para sancionar la tentativa del delito de feminicidio con pena de prisión. Todavía, la semana pasada, la diputada Anilu Ingram presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de garantizar los derechos de niñas, de niños, de huérfanos a consecuencia de los feminicidios. Todas estas iniciativas se encuentran pendiente de dictamen y queremos exhortar a los grupos parlamentarios a que se sumen a la propuesta del PRI y juntos le demos celeridad a su aprobación porque lo consideramos un asunto de máxima prioridad porque las mujeres mexicanas hoy más que nunca lo necesitan y es una lucha que han dado siempre. Cuarto, todo candidato todo candidato que represente al PRI en procesos electorales deberá acreditar capacitación en materia de género. Esta medida se hará extensiva a dirigentes y personal de comités directivos nacional, estatal y municipal. Y quinto, cualquier militante involucrado en violencia de género será puesto a disposición de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI para que su posición en el partido sea reconsiderada. Amigas y amigos, y para concluir el PRI reitera su respaldo al llamado nacional convocado para el próximo 9 de marzo. Todas nuestras militantes colaboradoras del Comité Ejecutivo Nacional estatales y municipales cuentan con nuestro apoyo para sumarse a dicha iniciativa. Desde el PRI queremos decirles que necesitamos con urgencia un diálogo serio y constructivo, que necesitamos enfrentar esta situación con mucha sensibilidad, pero también con propuestas claras y eficaces, que debemos hacer un frente unido con los actores gubernamentales, económicos, sociales, para impulsar mecanismos efectivos de combate a la violencia en razón de género. Necesitamos impulsar iniciativas y proyectos que tengan buen sustento, que tengan el concurso de las organizaciones civiles, de los colectivos de mujeres, de especialistas nacionales y de especialistas internacionales. Tenemos claro, muy claro, que aún falta mucho camino por andar para dar respuesta a sus demandas y para que su voz termine por sacudir de una buena vez cualquier forma de violencia y de discriminación. Por ello, les pido atento y respetuosamente a que hagamos la determinación y el ánimo en el ambiente para que sirvan de plataforma para seguir construyendo una sociedad igualitaria, incluyente y libre de prejuicio. Tengan la seguridad de que el PRI acompañará con toda decisión, con toda determinación y con un enorme compromiso la lucha legítima que son de las mujeres, que es una lucha de ellas y que cuentan con nosotros. Muchas gracias. Vamos con algunas preguntas de nuestros compañeros de los medios.